Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Polifónico. Como pueden verlo, nos salimos del estudio para llegar a un lugar mucho más amplio. Esto es el Centro Cultural Teopanzolco, donde hoy se estarán presentando la ópera Mije, conformada por María Reina y Joaquín Garzón, que cantan ópera, precisamente, pero en lenguas madres. ¿Quieren saber más de qué se trata este ensamble, este proyecto? Pues no se despeguen porque ya comenzamos con Polifónico. Recuerden, toda la gente que nos está sintonizando a través del canal 15.1 de la Televisión Abierta en Morelos y en los servicios de paga, ya sea ahí, sí, en el canal 15 o 715 o en total, en el canal número 10. Recuerden, por favor, que pueden seguirnos en las redes sociales, las cuales van a aparecer aquí abajo en su pantalla. Y comenzamos. Cuando las voces se mueven independientemente unas a otras, transitan por todas las posibilidades sonoras a través de la música. Polifónico. Una manifestación artística a través de la música. Polifónico. Bueno, pues ya lo habíamos anunciado al inicio de este programa. Llegamos al Centro Cultural Teopanzolco, donde esta noche se estará presentando este ensamble, podremos llamarle así, bienvenidos. Muchas gracias. La ópera Mije, formada por... Joaquín Garzón y... María Reina. Qué caballerosa, María. Platíquenme de dónde surge esta unión. Bueno, primero vamos a hablar de la historia de cada uno. Pero, después, ¿en qué momento se conoce? Empecemos por ti, María. Muy bien. ¿Desde cuándo empezaste tu trayectoria musical? Te han entendido que fue desde muy temprano, desde los 12 años. Bueno, yo empecé a cantar a los 8 años. Ya, o sea, cantar, digo, que cuando uno ya empieza a descubrir qué es lo que le gusta, ¿no? Pero ya en sí, cantar formalmente es hasta cuando encontré a Joaquín Garzón. Pero yo en mi comunidad ya cantaba canciones populares, otro tipo de música que la que vamos a presentar hoy en esta noche. Entonces, yo creo que el hecho de que cuando uno ya sabe lo que quiere, se va dando las cosas. Y es cuando yo empiezo a cantar a los 8 años en concursos de canto, en fiestas, en bodas, en 15 años, en un grupo versátil. Es como empiezo a descubrir esa parte que me gusta. Y en el lado profesional, pues, lo pensé después, ¿no? Maestro, ahora hablemos de sus inicios. El maestro Joaquín Garzón. Bueno, este, sí nos tendríamos que remontar mucho tiempo atrás. Soy, le doblo la edad a María Reina. Es como mi hija musical, definitivamente. Pues, igual que ella, cuando era niño, siempre sentía atracción por la música. Mi papá por ahí tenía una mueblería y tuvo una concesión de los órganos jamón. Y yo empecé, me senté, empecé a tocarlo. Como tantos lo hacen, así de oído y de dedito. Y empieza uno a darse cuenta que sí te gusta. Y al rato la guitarra, al rato ya en la secundaria, hasta que me vi ganando con cursos de la canción, como compositor a nivel estudiantil. Y ya empecé formalmente, estudié piano, posteriormente dirección coral, canto, posteriormente composición y dirección de orquesta. Ahora, ¿en qué momento de sus carreras se conocen? ¿En qué momento empieza esta fusión? Pues, es algo muy bonito nuestro encuentro, porque es un maestro a una alumna, porque esto nació en una clase de canto, en donde Joaquín Garzó me decía, ¿por qué no cantar en tu lengua si tantas veces te he escuchado que hablas en tu lengua? Porque cuando yo llegué con ellos, su escuela que tenían, es, yo no hablaba muy bien el español, entonces platicaba más en mije, y me dice, yo creo que es la parte en donde tú puedes darte a conocer, porque, pues también tiene mucho que ver que, en este caso, pues no existía esta parte de cantar en lenguas, más en mije, en la parte de la región mije del estado de Oaxaca, pues no hay una mujer que cantaba por ese lado, representando la región, que en este entonces, pues hay muchas cantantes oaxaqueñas también, pero de este lado de la región, y me dice, ¿por qué no cantar en lenguas? Pero aparte, porque mi madre no habla español, mi madre no entiende lo que es el español, entonces me decía que cantara en mije para que ella me pudiera entender. Creo que fue un proceso en donde la música era por amor a que me pudieran entender, y que por amor que mi madre me entendiera, entonces empieza todo esto, y si me preguntas, ¿cuándo empezó? Pues después, porque justamente él me decía, bueno, ¿por qué no hacerlo de manera profesional y algo más, que puedas dar a conocer a nivel nacional e internacional lo que son las lenguas de nuestro México? Ahora, resulta interesante, hay coincidencias, 2019 es proclamado por la ONU el año mundial de las lenguas indígenas, quiero preguntarte María, ¿qué sientes ahora regresar y compartir? Porque en la Sierra de Oaxaca se escuchan otros ritmos, otras sonoridades, pero llegar con ya variedad, esta versatilidad de idioma, no solo de ritmo, sino también de idiomas y compartirlo con tu comunidad. Pues yo creo que, bueno, al principio sí era un poquito difícil esta parte, porque decían, ay, ay, estás cantando diferente, ¿no? Porque el hecho de hacer la fusión de música clásica, un poco de jazz contemporáneo, con las lenguas, y más en mi hija me decían, a ver, quiero escuchar qué estás cantando, ¿no? Como que de repente, poco a poco, tanto en mi comunidad y otras personas han entendido que esto se puede hacer y que es algo muy hermoso, ¿no? Entonces, este, creo que también me siento muy orgullosa de poder representar nuestras raíces, orgullosa de poder representar las lenguas, digo que este es el año internacional de lenguas, pero no nada más en este año, tiene que seguir, yo creo que nosotros tenemos algo muy valioso, tenemos muchas cosas que valorar en nuestro México, entre ellas las lenguas que tenemos aquí, ¿no? Hay lenguas que se están desapareciendo y creo que esta parte que estamos haciendo, y que yo creo que mucha gente nos dice, oye, bueno, en algún momento me han llegado, muchas gracias porque me inspiras a que yo tengo que hacer esto también, hay que hacer talleres, hay que hacer, este, cantar, hay que hablar en nuestra lengua, en donde quiera que vaya uno a hablar en su lengua. Yo desde que llegué a Guadalajara, Jalisco, nunca dejé de hablar en mi lengua, jamás, o sea, eso es lo que me hizo que quizá me descubriera Joaquín Garzón por ese lado y me dijera, ¿por qué no cantar en tu lengua, no? Entonces creo que en este año y todos los años que vengan, pues, cantar, o sea, eso es lo que sería cantar, hablar en tu lengua. ¡Gracias! 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 Resulta muy interesante, sobre todo el tema de las lenguas y ya los idiomas, porque cantas en maya, ¿no? En mije, aprendiste español, la ópera va de ahí por el italiano, ¿no? Entonces, hay una mezclanza, hay un reto, porque también hay que involucrarse en aprendizaje ida y vuelta, ¿no? En estos idiomas. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos a esta charla para que nos platiquen precisamente de esta experiencia, sobre cómo han habido vaivenes en este aprendizaje de lenguas, ¿no? ¡Claro! Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos aquí en Polifónico. Regresamos. Estamos de regreso en Polifónico, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Recuerden seguirnos en las redes sociales, donde ahí estaremos compartiendo precisamente información de este proyecto tan interesante. Y, bueno, muchísimas gracias por aceptarnos la entrevista y seguir con nosotros. Ya a punto de tocar, están a momentos de tocar aquí en Centro Cultural Teopanzuelco. María, voltea, ¿alguna vez te imaginaste cuando empezaste a los ocho años a cantar, a decir, voy a llenar salas, voy a presentarme frente a tanta gente? Porque aparte de todas las tareas que está mencionando el maestro, de los idiomas, de leer las notas, también lo que habla del performer es precisamente perderle el miedo al escenario, ¿no? De saber que hay tanta gente escuchándote, y no solo aquí, sino también cuando llegamos por la televisión, o sea, te imaginaste que ibas a tener toda esta difusión que tu música tendría, todo esto. Y doble pregunta, ¿cómo controlaste esos nervios, no? Porque te sientes muy suelta y muy, no sé, como que es tu casa el escenario. Así es. Pues es que tiene mucho que ver la preparación de muchos años. El subir desde un recital de canto cuando estaba estudiando, ¿no? Allá aprende uno. Pero creo que el mayor reto es aquí. El mayor reto es ya estando en un escenario profesional, estando ya enfrente de muchas personas. Pero yo siempre he dicho que cuando tú haces las cosas con el corazón, siempre sale mejor. Por supuesto que detrás de todo eso tiene una preparación. Pero a mí lo que me ayuda es que yo estoy dando algo, yo estoy dando a conocer algo que es de nosotros, que es de México, que son las lenguas. Y el hecho de cantar en mi lengua, en mi je, es algo que yo siento, es algo de donde vengo, de una comunidad, de que mis padres son campesinos. Ellos a la vez no se imaginan todo lo que pasa en la ciudad. Yo les digo, yo quiero que ustedes me vean, espero tenerlos enfrente algún día ahí, que me vean cantar. Porque ellos no han estado ahí, porque yo me salí hace 11 años y creo que es la parte en donde más he trabajado. Pero aquí es donde se ve el resultado en el escenario y aquí es donde yo doy todo lo que yo he aprendido. Pero sobre todo es para los niños, para los jóvenes, hasta para los mismos papás. ¿Por qué no valorar lo que es de México, lo que son nuestras lenguas? Siempre he dicho eso, que a veces uno valora cuando estás afuera, cuando ya estás en la ciudad y cuando estás en tu comunidad. A veces lo ves de una manera tan natural, pero cuando sales, valoras todo lo que tienes. Valoras tu casa, tu familia, hasta los truques que hacen en la comunidad. Entonces es esto, de compartir lo mucho y lo poco que sé. Y de esta parte del que tú hablabas, ¿cómo es que yo aprendo estas lenguas? Lo aprendo a través de muchas personas que están, que hablan una lengua como el náhuatl, como el mixteco, como el zapoteco, el maya. Siempre hay detrás de una persona que me está diciendo, que me está hablando, si ya me entiende, si yo ya puedo pasar a cantarlo. Porque antes de eso, si no me dice, si dice, no te entiendo esto, no paso al escenario. Hasta que me diga, ahora sí te entiendo, ya puedes cantarlo. Y es porque es el respeto que uno le tiene que tener también a las lenguas que no hablan. ¡Gracias! ¡Gracias! Y hablando precisamente de este trabajo tan perfeccionista, de que no te subes al escenario hasta que te aprendes la letra. Y me robaste la pregunta porque quería preguntarles a ambos si a la hora de trabajar en tantas especialidades, cada que están componiendo, cada que están ensayando, tienen presente esto que su trabajo, más allá de lo artístico, también es el rescate de las lenguas. O sea, si diariamente tienen presente eso. Esa es la pregunta que ya medio me respondió María, pero usted, maestro, si lo hacen con esa conciencia. Originalmente, nosotros traíamos una convicción nacionalista, pero estética. Sí, obviamente sabíamos que había un sentido social, pero todavía no nos habíamos dado cuenta de la dimensión y de la enorme responsabilidad que eso significaba. De momento era un, digamos, el viento tiene que soplar para allá porque nosotros somos de aquí. Sí, porque somos de esta tierra, todos somos mexicanos y tenemos que sacar el México ancestral. Estéticamente sabíamos que el mundo tiene que apreciar, es como cuando viene música de otros lados y la apreciamos. ¿Por qué? Porque realmente es auténtica. Sabíamos que estéticamente eso sucedía. Y sabíamos que tenía una repercusión social, nada más que no imaginábamos de qué tamaño era. Precisamente de eso, de dimensionar y ahorita, como lo dicen, uno tenía esa conciencia. Vamos a seguir platicando de esto. No se despeguen, esta charla está muy interesante. Recuerden seguir en Polifónico. Vamos a una breve pausa y ya volvemos, por favor, un minutito más a este corte y ya volvemos con esta charla tan interesante. Regresamos. 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 เชoriede. Guárdame esta flor Guarda en tu corazón Porque yo te amo Porque yo te amo Con todo mi corazón Amén. Amén. ¿Cómo lo definen ustedes? La ópera Mige, ¿cómo se define? Iniciamos como dueto y, de hecho, en esencia somos el dueto. Pero se convirtió en un proyecto que no sabemos de qué tamaño vaya a ser el monstruo. Es justo lo que hablamos de dimensionar, ¿no? Porque exclusivamente, así es lo que comentas, lo que acabas de comentar, que yo comenté. Es cierto, esa dimensión no va solamente en la repercusión social, sino también la repercusión musical Por ejemplo, también tenemos este espectáculo, lo tenemos con músicos Pero igual mañana va a ser con orquesta, no sabemos hasta dónde va a dar esto Porque es también otro monstruo que está creciendo Claro, y hablábamos precisamente de que este año, precisamente que la ONU lo declaró como el año internacional de las lenguas madres de las lenguas indígenas Y seguramente habrá muchas más invitaciones Están trabajando ya para el disco, ya lo van a presentar Que esa parte también es importante, porque ya los conocen en todos lados Pero cuando queremos escuchar más de ustedes, pues donde los escuchamos, ya viene el disco Así es, ya viene el disco, estamos muy emocionados Porque realmente ha sido un trabajo en equipo, un trabajo independiente Porque es un trabajo independiente que lo hemos hecho y lo hemos trabajado poco a poco Y el disco se llama Orgullosa Soy Raíz Que está en la lengua náhuatl, en la lengua mije, en mixteco, en zapoteco Y bueno, pues seguimos trabajando en otras lenguas En esta ocasión así viene el disco Y se presenta en Oaxaca el 23 de mayo a las 7 de la noche en el Teatro Alcalá Y aquí en la Ciudad de México, que nos acaban de dar la fecha apenas hace unos días En Esperanza Iris, para que nos puedan acompañar Porque es un lugar que nosotros queremos llenar Y que puedan conocer esta parte de este proyecto que estamos haciendo Y creo que es por el amor a nuestro México, el amor a las lenguas Y qué más te puedo decir, que estoy muy contenta de poder transmitirlo Muchas gracias a todos los que nos están escuchando Los que nos están viendo, pues que los esperamos Para que nos puedan acompañar en todas las presentaciones Va a ser la presentación en Oaxaca, en México Y también va a haber en Guadalajara Y pues probablemente podamos regresar a Cuernavac Perfecto, Morelos estará gustoso Oigan, y ya me dijiste en qué lenguas Pero qué sonoridades podremos encontrar en este disco, maestro Bueno, es la mezcla de... En cuanto a estilos o influencias Los músicos somos la suma de nuestras influencias Más nuestra esencia Entonces, obviamente hay influencias de la música clásica Influencias del bel canto Influencias del jazz Influencias del impresionismo Todo eso, ingredientes como cuando haces un buen guisado Todo mezclado y se hizo un platillo En cuanto a eso En cuanto a ritmos, bueno, vamos a encontrar Valses, vamos a encontrar chacareras, chilenas Boleros y muchas cosas más Muy interesantes Y es interesante eso, ¿no? Porque ya también han viajado, han estado en Chile y todo Así es Entonces ya recogieron también sonoridades de otros lugares del mundo Así es, y creo que vienen muchas más sorpresas Y creo que esto empieza porque realmente el proyecto de Ópera Mijen nace en 2014 Pero pues es como todo, hay que tocar puertas Pero muchas puertas para que se abran cada vez más Y creo que estamos en ese proceso Y agradecemos mucho que estemos aquí en Guanabaca Morelos En este teatro tan hermoso Que pues vamos a estarnos presentando y lo vamos a hacer con el corazón Así es Ahora, es muy interesante que proyectos como el de ustedes no hay, ¿no? Hasta el momento es muy interesante que no había habido ópera en lengua Mije Bueno, quizás en otras lenguas, pero en Mije no, ¿no? Fíjate que es algo muy bonito Nosotros nos estábamos buscando en internet hace días Que bueno, existe lo que es la ópera pop, lo que es la ópera rock Pero una ópera Mije Que ya tiene una definición que dice Es este, fusión de lenguas originarias Con música clásica, jazz, contemporáneo, impresionismo Entonces, es muy bonito saber que ya estamos en este medio Y estamos poniendo en alto lo que son las lenguas, ¿no? Pero con esas fusiones tan hermosas Pues aquí que el maestro Joaquín Garzón Pues hacemos un gran equipo Porque yo creo que es eso Hacemos un gran equipo Porque todas las canciones, todas las piezas Los hace a mi medida, a mi voz Que es precisamente a lo que quería llegar Decíamos que este proyecto ahorita en este momento Es único, se puede decir que son pioneros Y también vimos en otro tipo de arte En otro tipo, el fenómeno de Yalitza aparición En el cine y todo esto Pero no sería bueno que hubiera más proyectos así O sea, que ustedes como pioneros Encaminaran más y más y más gente Y que no fuera el Mije Sino que como lo mencionas también el Náhuatl O sea, ¿qué se siente encabezar un movimiento así? Pues, al principio era una inconsciencia Y ahora es una gran responsabilidad Y es un gran gusto Y ojalá y si este mensaje de amor No solamente tiene repercusiones estéticas Para que existan más Que puedan emular lo que hacemos Cada quien en su manera de crear Sino que además eso repercuta En la sociedad Ya no desde el punto de vista estético Sino social Que volvamos hacia nosotros Para tener ese orgullo y esa identidad Que a veces se siente que se pierde Y que ese orgullo nos haga ser Mejores personas y mejores ciudadanos Todavía con más gusto lo seguiremos haciendo Perfecto, pues muchas felicidades Estamos llegando al fin del programa ¿Algo más quieren agregar rapidísimo Antes de que nos podamos despedir? Díganlo Viva México Viva México Muchas gracias Pues muchísimas gracias a ustedes Que nos sintonizaron Recuerden Seguirnos en las redes sociales Del Instituto Morelense de Radio y Televisión Ya lo saben Nuestro eslogan es La señal de identidad Y hoy Vaya que le hicimos Los honores a la señal de identidad Hasta la próxima Hasta el próximo episodio polifónico Mi nombre es José Manuel Cadena Y fue todo un placer H ringing el cuarto paso Y que le hicimos Y que le hicimos Amén. Amén.